Circo ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bienvenidos a una nueva entrega de Circo A través de las pantallas de UCB Usted pensará que es una pésima estrategia Que un tipo tan feo como yo, con el cuerpo hecho absolutamente mierda Se presente e inicie un programa con un tipo tan guapo como Bernardo Borgett Que está al lado mío Pero si consideramos que este señor durante bastante tiempo A través del dating show 40 y 20 Marcó más de 20 puntos No es una tan mala estrategia Algunos dicen que está más solo que el ministro Kingspeter Pero lo conversamos todos hoy con él y desmentimos esos rumores Mala leche, Bernardo, muy buenas tardes Muy buenas noches Circo ¿Qué tal? ¿Bien? Muy bien, acá andamos ¿Es verdad eso que te va a pesar de tu look, de tu pinta y todo eso? ¿Estás un poco solo? Estoy trabajando mucho, entonces no tengo mucho tiempo para el amor en este momento Pero siempre hay alguna amiguita por ahí Siempre cae alguna cosita, ¿no? Le hacemos una parrillita, ponemos un buen corte en parrilla y cae, ¿no? Hay una buena comidita Vamos a hablar de parrilla en el día de hoy Porque estamos con un experto Tiene una empresa de parrillas a domicilio Así que si a usted no le queda bien la carne, se le pasa No le queda rojita, jugosita Este señor le puede hacer un vergel de su parrilla Ya vamos a estar dando los datos, todo eso Pero tenemos un programa muy hot hoy Porque aparte de él, que bueno, todas las dueñas de casa Un 78% según un estudio Me informe, quieren tenerlo en su cama También vamos a estar En su cama En su cama, sí Un 78% de ahí te pasan los números Están increíbles Están increíbles Vamos a estar con la gente de la película Joven y Alocada Película cuyo avance premier es el día martes Su estreno es el día jueves para salas Y promete incendiar todos los cines de este país Ya le vamos a contar por qué Y usted se va a dar cuenta de inmediato La cosa viene hot, hot, hot Así es que no se duerma No se tome todavía el relajante muscular Porque tenemos noche para rato en este circo Estos son los títulos del día de hoy En circo sabemos lo que es el despecho Y porque no pudimos evitar enterarnos del beso entre Joche y Dominique Quisimos invitar a Bernardo Borgiat Quien pasa sus penas de amor con filetes de primer corte Pero lamentablemente solo en la parrilla Y porque sufrimos problemas de lenguaje Hoy nuestro informativo tendencioso será Noticias para disléxicos A ver si finalmente consigo hablar de corrido Además de discapacitados para hablar Somos calientes y desvergonzados Por eso hoy lo entregamos todo con las chicas de Joven y Alocada Película ganadora de Sundance Y que promete levantar no solo esta carpa Sino la de todos los chilenos Aquí comienza Circo en UCB Circo Muy bien, estamos comenzando Circo A través de las pantallas de UCB Ya les presenté al invitado del día de hoy Bernardo Borgiat nos va a estar contando Aparte de los asados y toda su expertise Bueno Pablo, cuál es la diferencia Antes de... Bueno, cómo están todos, bien? Muy bien, gracias Iván Tania, bien? Hola, qué bueno que nos presentaste Linda, como siempre Bueno que nos presentaste Sí, yo se me estaba olvidando Hola ¿Cómo estás Javi? Bien, ¿y tú Iván? ¿Qué es lo que sientes al lado de Bernardo? ¿Te pasan cosas? ¿Hay como una pulsión? Yo quiero saludar a Bernardo ¿No me saludó? Muchas Muchas Hola Javi, nos conocimos hace tantos años Tania quiere su pedazo de corte Yo quiero mi pedazo de corte Éramos chiquititos Yo era chiquitita para todos Muy bien, se metió con una menor de edad Primer título del día No, 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 no ¿Quieres su costillar? Sí, yo también quiero mi... ¿Tú también quieres su costillar? Él es un buen cabrón Una pregunta, gordo ¿Te molestaría mucho sentarte allá Y que nosotros tres nos sentemos acá? Oh, estamos de más ¿Cómo? Pero ya partimos dando vuelta el programa No, pero yo prefiero que el gordo se quede ahí Tania, vente para acá Permiso Iván, vení Hagamos cruzigramas ¿Qué? ¿Por favor? ¿Por qué es esto? La televisión es para los mundos No se tiene todos los días, Iván Inmediato nos cruzigramas En alemán, buenísimo Y en latín también Oye, Pablo, bueno ¿Cuál es la diferencia, según tú Para introducir esta conversación con Bernardo Que ya estamos como ahí Como un gigoló Estoy introducido Entre las parrillas uruguayas y argentinas ¿Hay una diferencia fundamental? Tenemos muchas similitudes Pero hay diferencias Nosotros la distancia entre la carne y las brasas En Uruguay es aproximadamente La misma que hay del miembro masculino El promedio Por eso en Argentina casi siempre se les quema la carne, ¿no? Pero este También pedimos un aplauso para el asador Una tradición que nació en la Inquisición Cuando pedían un aplauso para Torquemada Excelente Y también agarramos el secador de pelo Y avivamos el fuego A veces se aviva mucho Y se te quedaba con las minas y todo Pero este... ¿Verdad? ¿También avivan con el secador de pelo? Algunos Pero eso acá en Chile también se hace También Y la parrilla también es a 45 grados 45 grados y no usamos carbón ¿Cómo me podéis explicar Que le he metido un termómetro dentro de la parrilla? Qué buena pregunta, Bernardo Puede contestar No, 45 grados de inclinación, mi amor Es el ángulo agudo No es el grado de... Oye, pero ¿qué es esta casa de remolienda? Pero esto partió Que lo acosen y todo ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, pero Y... Partamos esta combinación Sí, sí Es muy lindo Romina, no le toquen los pezones a Bernardo ¿Qué pretende? Circo Te encanta, muy bien Bernardo ¿Cómo está el corazón? ¿De verdad entraste como en amor? ¿Te enamoraste de Dominique? ¿Es en cuarenta y veinte? Cuenta un poco de eso Es parte de un juego O sea, es parte del juego Es parte de la vida La vida es un juego también Claro Y uno está acá, está jugando Qué buena Sí, la vida es sueño Plantaba uno por ahí Y Bernardo da vuelta Pero a mí me interesa ver Eso está libreteado Es un espectáculo O sea, por lo menos conmigo libreteado No hubo nunca nada No intervino nunca un productor Y te dijo Oye, te tenías que... Hazte el enamorado Hazte el enamorado Porque va a ir punteando Y todo eso Para eso nada Te van haciendo, no sé Te ponen, por ejemplo, dos mujeres acá Entonces te hacen reaccionar Claro Entonces te van como manipulando Con cosas para Para que uno actúe Pero libremente O sea, cada uno actúa A cierto estímulo que te ponen Claro Todavía está en una nada No escucha nada Y todas las mujeres en Facebook A través de las redes sociales Pedían que fueras vos El candidato que se quedara con Dominique Y no Joche, ¿verdad? Sí Ay, pero igual Joche está como quiere Sí, está bien Quizá bien con Joche Quizás tú eres para casarse Vos, Bernardo Está transpiradito, Bernardo No se puede hacer para una noche Hace calor Sí Sí, las pobres nos pusieron a nosotras dos Quizá Joche es para una noche Y tú eres para toda la vida O tal vez O al revés también Bernardo, espérate Pero luego de que perdiste Aquel dating show ¿Te agarró como un sufrimiento real? O fue parte también del espectáculo Del show, etcétera, etcétera Estás sufriendo en el día Y cuando ves un coche Que en el reality Ya se da besos con Dominique ¿Te pasan cosas con eso? No No, o sea, ya Lo recontra Ya pasó eso Y lo que vemos igual ahora Dándose besos y todo También los vimos hace unos Dos semanas atrás Tratando de ser re mal Uno con otro Ahora dándose besos de vuelta Claro Eso es como un poco También ellos creo Están jugando Tratando de pasarla bien Ahí adentro Ajá Sobre todo que con el tema Del encierro Ahí la tenemos a la Domi Ahí la tenemos a la Domi Claro ¿Qué es lo que te pasa Cuando la ves y cuando ves Esas imágenes? Esas imágenes Te pasa algo y dices Pero uy, pudo ser mía Realmente era mi mujer O no hay nada como eso No es tan grande finalmente En un momento me gustó mucho Dentro del reality Ajá Me había enganchado Me había como empezado A sentirme cosas raras Y después de a poquito Imagínate yo tuve como Casi 40 citas con él 40 citas, claro Entonces Y sin nunca dar un beso Sin nada Como que Ay, pero que está ahí Bien de igual Y la cosa como que va Decayendo un poco Nunca vas avanzando Entonces 40 citas Y todo lo mismo Y ahí por ahí empezaba A ver otras cosas Y ¿La fuiste viendo más linda? Comparado con siempre A la primera cita Ya listo Al papá vino vino Después de 40 citas Sin que pase con un beso Ya le veía más Ya le veía igual Pero si pasaron Más mía Sí No, no ¿Nunca un beso? Nunca ¿Nunca un beso? Nunca Ni un besito Nada Nada, nada, nada Pero espérate Imagino que estás caliente Como novia, ¿no? Porque finalmente 40 citas Y que no pase nada Claro Los vasos cavernosos Allá abajo Se tienen que ver llenados Muchas veces Ay, Iván Qué asco Es feo decirlo Pero bueno Es fisiológico Javiera Es fisiológico Lo más o cavernoso No, pues Esa palabra es asquerosa Sí, es científico El nuestro sí que fue un verdadero reality extremo Imagínate, teníamos 20 hombres encerrados Tratando de conquistar una mujer Y sin poder tocarla Y sin poder tocarla O sea, más extremo que eso Imagínate cómo estábamos Tuve casi 6 meses Sin poder tocarla ¿Por qué? ¿Por qué ella no se dejaba? ¿O por qué? Era como ¿No? ¿No también de adentro? ¿De no acercarse tanto? Cada uno podía ser Si es que pasaba, pasaba ¿No? De todas maneras ¿Y por qué se demoró tanto en pasar finalmente? Si tú fuiste uno de los que llegó a la final Y claramente cuando uno los veía Había onda ahí ¿Por qué se restringían? De la posibilidad de besarse Y me pasa que también Como el programa tenía que durar hasta cierto momento Si pasaba algo Oye, ¿cómo estoy? Oye, qué locura Es una cosa increíble Un verdadero Calígula Yo me acordé así como de fiestas romanas ¿Te gusta que te toquen? Me gusta Ay, ¿a quién no, Pablo? Bueno, a mí Me gusta Me gusta Me gusta ¿Ustedes podrían, por favor No sé Bueno, nosotros ¿Qué es lo que hacemos por mientras? Hacemos un puzzle Jugamos nipes, póker ¿Qué te gusta? Me gustan los puzzles ¿Te gustan los puzzles? Sí, sí, sí Por favor, que pasen los puzzles para Pablo Porque ya esto se convirtió en una conversación Entre ellos cuatro Tengo la impresión Bueno Tengo la impresión Bueno, sigan con la entrevista Imagino que tienen muchas cosas que te gustan Yo te quería hacer una pregunta, Bernardo ¿Cómo lo hace un hombre como tú Para estar soltero? Porque tengo entendido que estás soltero Sí Circo Por un lado Tengo muchas propuestas ¿Estás? ¿Qué mierda? ¿Qué es esto? ¿Estás sintonizando? ¿Estás sintonizando la radio? Sí, por favor Voy a sintonizar No, no ¡Ah! ¡Sí! Muy bien ¿Quién es el invitado a miércale? Miércale Ya El invitado ¿Tiene tipo japonesa y el héroeito? Hirohito ¿Tiene tipo japonesa y héroeito? Tengo héroeito Tengo muchas propuestas Cada vez que voy a cualquier lado Entonces ¿Cómo propuestas indecentes? No sé, voy a alguna decoteca Y si tengo ¿Y la vieja que te ofrece plata? ¿Cuánta vieja? ¿Cuánta vieja que voy a presentar? ¿Nunca te han ofrecido plata por sexo, Bernardo? Yo creo que sí No te creo Esa buena no te la creo Si me han ofrecido algo como que Me lo saqué Como en talla ¿Y no lo quise hacer? Tomá ¿Quieres salir conmigo? ¿Pero por qué me entrega eso? Porque me están preciéndome una joya Romina, por favor No tan fácil Por favor, demórate un poco más Súper un vino Y ahí ven Pero así como De inmediato Vamos Romina Por favor Bueno ¿Te han ofrecido plata por tener sexo? O sea, directamente no Pero donde Ha habido alguna insinuación Como que enseguida Lo traté de sacar con alguna talla Para que no ¿Una mayorcita? No meterme en ningún problema Perfecto, claro Porque se podría saber Y te puede quedar algún escándalo Y que no, tampoco me interesa Ajá No es tu rubro No es mi rubro No, claro Es verdad Uno siempre piensa Cuando es hombre Cuando son las mujeres Generalmente las que dan el pase Para que algo ocurra Para que haya como un encuentro Uno tiene que trabajar Y trabajar Para poder conseguir Laburar Lo que quiere, ¿no? Pero ¿Qué es lo que pasa Cuando el hombre En este caso Es tan buen mozo O tiene tan buena pinta Que es él El que corta El queque Y el que filtra Lo encontró el rico Yo lo encuentro muy guapo Tremendamente buen mozo ¿Qué es lo que te ocurre? ¿Cómo es? ¿Cómo se administra Aquella demanda? Un poco lo que estaba contándole Que de repente Tania, Tania Tania Circo De repente salgo de una discoteca Javi Javi Romy Javio Qué trío de idiota Están absolutamente A merced de Bernardo Y tengo que salir De la discoteca Y como que Tengo tantos ojos encima Que Entre que me cohibo O trato de Sacarme a una A la otra A la otra Y me termino yendo solo Pero Bernardo Díste cuánto Terminas yendo solo Como que En un minuto te vas Porque si Un popurri de mujeres Se agarra Qué paradoja ¿No Bernardo? O sea El hombre más deseado De la televisión Uno da más Te pasará a vos Por ahí Que vas a la discoteca Y se te vienen Veinte hombres O sea Cuando estás aquí Te jote encima Javio A bruma Mucho deseado Y donde viste la puerta Que te puede ir sola Con una amiga Qué alivio Pero Bernardo Vos viste cuando Aparte que no le gusta El que no te pesca Viste cuando las mujeres Le dicen con los ojos Que quieren sexo Yo no Nunca me pasó Pero a vos te ha pasado Por ejemplo Cuando las mujeres Te dicen Cuando las mujeres Te dicen Con la mirada Que quieren sexo ¿Alguna vez te diste cuenta de eso? Yo no jamás digo Pero Esas insinuaciones Con la mirada O van directamente Y te dicen Te llevo a mi casa Estas son las llaves De mi coche Y sí Qué envidia De todo Hay miradas Filósofo checo Autor del castillo Yo haría algo Cinco letras Kafka Bien Tania Era fácil Franz Kafka Bien Bueno Vamos a ir con la primera sección Mientras el gordo Ay los intelectuales Tranquilo Mientras el gordo Hace puzzle Y yo veo Cómo acosan a Bernardo En el día de hoy Vamos a ir con nuestra primera sección Que usted la espera Le gusta La hace nuestra compañera Javiera Acevedo Quiero saber Qué odias Odias En el día de hoy Bestia inconformista Yo odio Odio A la gente que rotea No lo soporto Lo encuentro último Encuentro que la gente que rotea Es lejos La más rota Me carga la palabra rota Míralo usted mismo Por eso reina Huachaca Ahí está Cisco Yo odio Odio Yo odio De toda esa gente que rotea Que dice el roto acá O la una rota Odio Odio El que rotea Porque el que rotea Es mucho más roto Mucho más roto Oye ¿Cuándo atienden en este lugar? Llevamos como 15 minutos esperando Bueno Pero es que se demoran Trabaja poquita Aparte este quitasol No sirve para nada Aquí está el vaso de agua que pidió Gracias Y la señorita ¿Se va a servirse algo? ¿Alguna gaseosa? Dije, te ero rota ¿Dónde aprendiste a hablar? ¿Se va a servirse algo? ¿Una gaseosa? Este lugar Te juro que no vuelvo nunca más en mi día La odio La odio La odio La odio La calle de Arrasio Llena de locales Ordinarios Horribles ¡Ay, mi! ¡Yo, yo, yo! ¡Mira, su! ¡Qué güey! ¿Te conociste? ¿Yo soy tu fans? No, flaco Espera Perdóname un poquitito Es fan Uno es fan Dos es fans Singular Es un fan Soy tu fan No fans ¿Entendiste? Un ratito, un ratito Tómatela Por favor Sí, está bien Está bien ¿Qué te creí? ¡Cada! 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 ¡Yo odio, odio, odio! ¡Circo! ¡Qué malo! ¡Qué malo es el roteo! En realidad ¡Qué feo! ¡Es espantoso! Me cerró la fábrica Sí, claro Continúa el acoso Con Bernardo Borgiáte En el día de hoy ¿Qué es esto? ¿Lo trajo el Mamo? ¿Qué es? No, no, no Esto no lo trajo el Mamo Contreras Es una particularidad Porque nuestro compañero Aparte de ser muy bueno En real Y de haber llegado A la final De 40 y 20 Modelo internacional Lleva mucho tiempo Haciéndose fotos Desfiles Etcétera Le vamos a preguntar ya Si fue de los tipos Que llegó En los tempranos 90 A la costa chilena Y se comió a todas las chilenas También es pregunta Para después Pero antes de eso Tenemos una parrilla En este lugar Que es tu expertise ¿No? Tú eres un espectro En parrilla Y tienes una empresa ¿Qué hace parrilla? Cuéntanos un poco eso Tengo una empresa Que voy a las casas A los domicilios ¿De contratas veteranas o qué? De todo Lo que hacemos mucho Es un cumpleaños Así Cuando hacen cumpleaños Cuando cumple 40 años 50 años Es un cumpleaños Así bien grandes Que son Como importantes Son asados igual Bien producidos Con una buena fogata Con leña Cosa a la cruz Pero aparte Eso es un monkey Algo así o no No, no, no Es puro asado Pura parrilla Pura parrilla Y tú desde muy chico Haciendo parrillas Como que tienes un expertise ¿Te diste cuenta Cuándo que eras bueno para En mi casa Mi papá siempre He hecho asado Así Es experto Así Siempre le quedan Impecables Tengo muchos amigos En Argentina también Que son muy buenos asadores Y yo empecé a hacer asado Acá en Chile Siempre está el asadito En la casa de Hernán Sin carbón ¿No? Con leña Con leña O sea Eres un experto en carne De alguna manera Sí O sea Pero empecé a hacer asado Acá en Chile En Argentina Nunca tuve la oportunidad O sea Hacía alguno Con mi papá Y todo Pero Como siempre había asadores Muy buenos Nunca había tenido La posibilidad Título Bernardo Borges Vine a Chile A comerme la carne Listo Muy fácil Se le hago el trabajo A todos los medios de prensa Hacer la carne Hacer la carne Bueno Justamente tenemos una parrilla En este lugar Yo les pido que se pongan De pie Y se pongan en torno Al fuego Como son las parrillas también Porque el fuego Congrega Congrega Esperaba que lo dijera rápidamente De tiempo prehistórico Entonces Tenemos Algunas fotos De personas Del espectáculo De la política chilena Y queremos que nos cuentes tú Según tu expertise De qué corte estamos hablando Más o menos ¿No? Tomando en cuenta Que está aquí Háganse la idea Que esto está humeando Funcionando Porque claro No podemos meter una parrilla Dentro de un estudio Porque nos quemamos vivos Y nos convertimos de inmediato ¿Qué es eso? El primer corte de carne Mostramos El primer corte de carne Del día de hoy Es la ministra Del trabajo Evelyn Matei La ponemos en la parrilla Y Bernardo nos cuenta De qué corte estamos hablando Bernardo ¿Es un corte ya más pasado? ¿Es una carne más bien quemada? ¿Tipo suela? Para mí Es vacío Acá no está el corte vacío No porque está El vacío El vacío es la tapa barriga A tapa barriga Mirá vos Perfecto Es uno de los cortes favoritos míos De la tapa barriga Una palanca Por ahí ¿Una palanca? ¿Estamos hablando de una palanca? Yo diría también Podría ser carne molida Porque la procesaron ¿No? ¿O no? No, no, no Ella no la procesó No, no sería carne molida En este caso Pero ¿Qué particularidad Tiene ese corte Que te da la idea De que ella pertenece Como a esa familia? Es rica Es distinguida Más Perdón Bernardo Es la ministra de Es más sequita Rica, distinguida Y sequita Bernardo Es la ministra de Del trabajo Lo acabo de decir Sí, muy bien ¿Estas cosas no prontas? No, no No Bueno Es distinguida entonces Rica y seca Rica y seca Eso dijo Perfecto Seca, seca para Cada vez más Cada vez más Pero la mantuvo De inmediato al climaterio La entregó al climaterio Seca para el trabajo Ah, seca para el trabajo Es apasionante Perfecto Tenemos otro corte De carne Que estuvo Fue parte Del reality También mundos opuestos Que en el día de hoy Nos quita por suerte Pocos puntos de rating A nosotros Eh, ¿qué te parece Este corte? ¿De qué corte Estamos hablando Cuando vemos a Luli Love En la parrilla La ponemos ahí Al fuego No creo que le moleste Para mí es vacuno Es todo dicho Te agarra y te revacunas Pero me parece Que tienes que ir por ahí O también diría que es posta Porque te dejan En el hospital al tiro Pero le dijeron ¿Qué es lo que sería Bernardo y ella? ¿Qué te parece a ti? Los postres No, pero está rica ahora Está bien Está bien flaquita Yo diría por nalga Nalga y tapapecho Muy bien Por nalga Pero como decía la Tania Es verdad La argentina hasta que le dijo Gordita lechona Sí, anda a comerte los postres Anda a comerte los postres Lechona Lechón, chancho Chancho chico Un chancho pequeñito Me cae la raja a la Luli La adoro Le mataste y después Un guachalomo Me cae la raja Yo pondría guachalomo ¿Se puede poner Perdona, perdón En medio de ustedes dos ¿Les parece bien? Sí, me parece Yo le pondría guachalomo Ay, eso Muy lindo Bueno, ¿qué es lo que vendría siendo entonces Luli? Nalga, nalga Nalga Perfecto Guachalomo yo Nalga, excelente Qué lindo Muy bien La próxima metinca Que va a ser el Metinca Que va a ser el huesito Pero bueno, le voy a preguntar a Bernardo también Carolina Toá Carolina Toá ¿Qué es lo que vendría siendo? No tiene mucha carne Carolina Toá Tiene poca carne Entonces, ¿qué es lo que sería quizás La parrilla de que estamos hablando, Bernardo? El caracú, ¿no? El caracú ¿Qué no se come? Un pollo nomás Un costillar puede ser Un pollito Pero sin carne Pero sin carne Ya raspado Claro Ya raspado ¿Qué te parece a ti, Bernardo? ¿Un pollito? ¿Te parece a ti? ¿Un chunchule o un pollo? ¿Un chunchule? ¿Por qué? Si no le da como de cuerpo ¿Te parece que no? Ya no sirve para Rossi O sea, es como despiedo más bien Un alito de pollo Una gallina Una alita de pollo Una alita de pollo Alita de pollo Perfecto La siguiente imagen También participante del reality Mundos opuesto Sería Camila Nash Se llama, ¿no? Sí, Camila Nash Camila Nash, perfecto ¿Qué te parece? ¿Qué es lo que sería este corte? ¿Guayú? ¿Guayú? No, ¿qué te pasa? El guayú tiene una grasa maravillosa Sí, no ¿Qué es lo que vendría siendo? Esta debe ser riñones Porque se ocupa de la orina ¿Viste? Es verdad Podría ser para ellos ¿Cierto? Bien gordo Muy bien Veo también Un riñoncito Un cabrito nomás Yo le pondría Un riñoncito al disco ahí Con Jerez Perfecto Muy bien Tenemos a otra Líder estudiantil Una de las mujeres más exitosas Según revistas internacionales Se trata de Camila Vallejo Es carne roja 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 Sin azar Carne roja Sin azar ¿Qué es lo que sería? Un jabalí Un jabalí ¿Por qué? ¿Por qué? La carne no es muy rica Es sin carne, sin grasa ¿Verdad? Es fuerte Va directo ahí a atacar Salvaje Salvaje Ah, perfecto Es una buena analogía Es una buena analogía Es una buena analogía Y tenemos por supuesto Esta la vamos a dejar afuera ¿Por qué? La dejamos afuera La dejamos afuera Y tenemos el último corte Del día de hoy Ella Se trata de Dominique Gallego Señoras y señores ¿Qué corte sería esto Bernardo? Se callan todos Para mí le cuesta ¿Sabes por qué? Porque la única que probó este corte Es Joche Entonces No sé qué va a poder decir Pero ¿Qué sabés tú? Mira Me hubiera gustado probarlo Pero bueno Tienes una intuición Podría ser un guayú ¿Podría ser un guayú? ¿Por qué? Hay una grasita importante Tiene una grasita semi infiltrada Que es muy rica ¿Qué caballero? Como de por hacer así Un pulpo a la gallego No espechan y todo Igual un caballero hasta el final ¿Tiene ricolor el guayú? Es rica y es exquisito el guayú Ajá Un guayú le vamos a poner Es un guayú Un guayú ¿Te parece que es un guayú? Es un guayú Perfecto Muy bien Todavía A pesar de que la otra Se come a otro Adentro del reality El hombre la menciona Como un guayú Sí, una cosa increíble Estamos frente a un caballero De fina estampa Vamos a sacar la parrilla De este lugar Ahora queda una foto ¿no? ¿Cómo? ¿No queda una foto? No Pero era Adriana Barrientos ¿Para qué vamos a...? Es comida rápida Sí, exactamente Esa es comida rápida Tal cual Muy bien Vamos a ir al corte Y a la vuelta Esto sigue subiendo de temperatura Porque estamos con parte del elenco De la película Joven y alocada Que tuve la posibilidad de ver En el día de ayer Muchas gracias a todas las personas Que me convidaron Y yo les prometo Que la conversación Que viene va a estar De 170 grados Fahrenheit No, más bien Celsius Para arriba Así que no se despegue Y lo quiero aplaudiendo Señor en casa Porque sé que tiene a la mujer Durmiendo al lado Así que es el momento Para que se trajine Corte y seguimos Circo Circo Circo